Música 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 muy peligroso, muy peligroso, es perezoso, aboteza mucho, no, y al nombre de Jesús tiene los ojos medio cerrados, porque el mundo siempre tiene sueño, y se sienta ahí, cualquiera que no cumple en el verso, en un amor, el consejo de nuestro hermano David, que se dientren por sus vueltas, corazón y de gracia, y por sus labios de palabanza, pueden ser tocando por aquella influencia, por eso es que hay hermanos que vienen desde su casa a los socios, esto me van a prender, pero cuando llegan me da suerte, empiezan a goche sangre, dame golpe a veces, la frente y la marcha, y delante de tu espalda, no te van a respirar, porque, porque se han tocado con ellos, no quieren un mundo nuevo, vamos a venir mañana, el corte entre por ahí, digan, y a Dios, para que estén ahí, y nos descarguen en el verso, para que te digan, que no lo van a tener, que no lo van a tener, y en el otro, y se lo que está pasando, el mundo está aquí, y a Dios, el mundo está aquí, y a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a hacer lo que sobra, sube de ser. No es que se te den oiga, porque Dios, Dios no tiene asesinos, ¿por qué no va a mentar? ¡Obeja! Tus caminos no son sus caminos, tus pensamientos no son sus pensamientos, así como están los cielos, nuestros más altos de la tierra, así son tus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos, sus caminos, más altos que nuestro camino, están aquí toda la vida. La tienda que está aquí no está en el pecho, de lucha, y va a comenzar a tomar la tienda, ¿qué es pecho de la comida? ¿En Belén? ¿Va? ¿Nadie o por lo que se dan? ¿Se quedan privados por el golpe de los otros, señor? ¿Qué es pecho de la comida? ¿Qué es pecho de los amigos? ¿Qué es pecho de los amiguitos? 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 Venga, dímelo... ¡Aquí, hermana, y dime dónde cayó! ¡Ay, mi hijo, qué es eso! ¡Aquí, hermana, y dime dónde cayó! ¡Paya del caldo, conmigo! ¡Dímano, y dímelo! Por el hecho que tiene que hermanar la casa que el hermanado calla esto es lo que nuestra paréntesis nunca es. El hermanado tiene que caer a la con tanta que salimos a buscar a la conmigo. Hay el que está aquí en el nuevo y el público y comer al trabajo, por qué están dentro de Madrid y comienza a venderlo. a alguien que me quede gozo porque me quede llorada o porque me quede llorada uno que quiere que diga que no lo tiene que ser nada que tu no haces nada sabes al avance no lo tiene que ser yo quiero caer en un año de disciplina y se lo aseguro es que voy a hacer una o dos cosas que te debes venderme con sillas al avance no lo tiene que ser no es que porque tu tienes que prepararte para no andar como Melvi en la calle a mí me sigue teniendo que vengan a de una como todo el tratoso todo el que va a ir a ver que la mala ropa fea es que tu tengas a la ropa del desierto la ropa del monte, la ropa de guerra están aquí con la vida pero después de lo contrario de esos ministerios, de 11 y media a una hora, de corazon en los soldados es antequitable que nosotros que no se ponen prudentes en el sale cuando manda por el otro día una casagueda a la misma hora buscando el muero buscando el núcleo la balanza de regreso la otra pasa de moda creciando mi hija creciando mi hija creciando mi hija que te ven 10 veces y 10 veces te piden sin cuenta 10 veces te piden 100 no usted no puede acostumbrar se quiere ver acuérdese un hombre escucha un hombre y usted tiene que trabajar hombre trata de mantener la casa bien que el castigo del hombre trabaja y el de la mujer parís pero la mujer está teniendo dolor la mujer está pariendo y también está trabajando ay no dije la palabra no se puede y tú te la venda más tú te la venda hombre y ella para y trabaja y tú nada más trabajas y te acuerdas boca arriba te usó te acuerdas y te acuerdas te acuerdas y 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 te acuerdas yo sí si te acuerdas y te acuerdas hay muchos niños hay muchos menores y en su programa que se ubica a hacer acto para mayores de 50 años te acuerdas y de nuevo en la historia te acuerdas hoy me he predicado tu batata Dile, le he dicho a tus hermanos, bueno, le he preguntado si te conoces. Hay otro, andate así, hay otro que lidera, tirando el tiempo, eres tú. Hombre, pero si tú completaras, si tú aquí vieras, otro, a ese hombre que te conoce, le ha dicho, pate con pinta, vamos, y seré en mi ciudad. Sé que no te traes, te levantes del lugar. Que papá aplata donde todo está vacío. Agábalo, aplata que ni entráñamelo, te barata que alante, ni llévalo a la casa del alzadero. A corté a mi alzadar, con la tuya canción, proménganse el hombre, a la candela, a la despedida, a la autoridad. A estos hermanos que están aquí, le gusta del que está colado, el ministro, lo conoces. Pregúntale a la amigo Nico, lo conoces, pregúntale a la amigo. ¿Dónde le van a los que son cristianos todos los que conoces? ¿Dónde le van a los que son cristianos? Sánchez, el Señor, vamos a las cosas que todos te llaman. ¿Está el monje? ¿Quién es el cristiano? Aplausos a Dios por el ser el bebé, el pajá. ¿Y usted, mano? ¿Quién es el cristiano? Sí, aplausos a Dios por él. Sánchez, el Señor, ¿y usted, mano? ¿Quién es el cristiano? Aplausos a Dios por él también. Levantele la mano a todos los que es cristiano. ¿Qué es el que es cristiano? ¿Qué es el que es cristiano? ¿Para dónde usted lo diga? Seguimos firme, ¿verdad? En el Señor. Se convirtió en la campaña. ¿No? No hace el nombre de Jesús. Vengan para cómo vamos a ir por ustedes. Vamos a decir a Cristo. Criado que te diga Jesús. Pase ahora más ola de hoy. Sánchez, el Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Lo quiero aquí mañana. Ya me llevo un tiempo ahí. Y lo quiero aquí. Y después que ellos me van a decir, que nos firme y leen más la comprensión. y nada más estamos buscando gente de salvación no todos pueden encargarse en llegar a Dios y ustedes son escogidos en estos últimos tiempos cumpliendo lo que dice la escritura hay primeros que serán postreros y postreros que serán primeros ustedes llegaron ahora, yo tengo 13 años sirviendo a Cristo, uno tiene 10, otro 20 otro 40, otro 30 ustedes llegaron ahora, tienen 10 segundos, ya tienen como un minuto siendo cristián, y si Cristo viene ahora todos vamos con el mal van a pagar lo mismo, la misma salvación y si hay uno que lo dice por ahí pero y por qué, si yo tengo más tiempo ¿quién será lo mejor? la salvación es tuya o mí yo soy el diálogo que yo quiero con lo mismo los estivos que yo hay algo, yo tengo medallas que me ganamos y tengo honores según la escritura tengo más antiguos que han adquirido en estos 13 años cuando me vayan a llamar a mí escriben a mí rey por la evangelización tal y tal y tal rey por la visita a los hospitales tal y tal y tal en este general en este galantón se van a ganar galantonados cada uno según su seta el único problema que van a pasar es que no van a tener obro ni galantón por aquí yo le dije a Dios lo que no van a tener la visita nada más quiero pasar una cosa la corona de la visita lo que ahora pues te acabas de tener es la corona eso es lo que va a importar y que todo lo diga ahora nosotros para este nos gusta la ropa y el uniforme el uniforme marino el uniforme de la falsa y el lago entero pero nos gusta que esta zona que nos pone ¿eh? eso esa planta esa insignia ¿qué significa todos esos colores? cosas que hemos hecho para tener una somita vital pero ya esas zonas colores y esas placas colores ¿eh? y esos ricos colores ¿están aquí? ¿eh? todo el mundo puede tener la ropa pero todo el mundo va a tener la somita ¿no todo el mundo va a tener en el barquito todo el mundo va a tener eso o sea espérense esto aquí no es por obra para que nadie se lo ve pero la obra es buena tener ¿eh? yo pasé como bachillero pero hay muchos que pasan bachillero que tienen honor reconocimiento eso pasa mejor el quiso Pablo va a tener la ropa ¿cuánto más gloria a Dios por esto se está mal bien si apresos ojos repitan conmigo las palabras Señor Jesús le doy gloria y la honra por los siglos de los siglos reconozco que tú eres el Señor y lo creo en mi corazón ayúdame a ser de fiel desde ahora y para siempre amén ustedes son bendiciones la biblia dice que confiesan con su boca que Jesús es el ser contigo que se la hace ahora nosotros vamos a hablar para los que les permanejo porque ya de los que se conviertan ya fuera que están esperando amén hoy nosotros vamos a tener que llegar a los peores ahora mismo vamos a llamar a un corte de ángeles que se quede con usted y si usted se niega a la corte de sol esos ángeles van a defender y van a pelear por usted tal vez no me creen ni siquiera los anélicos me creen eso aleluya pero tal vez ustedes me creen cierren sus ojos todo aquel que viene a la luz tiene guerra con lo que viene comandante pues ya dice con el cielo vive de la muerte de la luz un cáncer vive a boca a patro de los cadíacos tengo un resultado que se unen al ejército si tú pusieras una corte se le diga a su hombre mejor que el diablo no pueda tocarle que todo ataque demoniaco sea cancelado en esta hora que el otroante que los proteja que esté con ellos Dios mío ellos van a servir Dios mío a este ejército con todo poder y con toda autoridad no venido con palabra Dios sino con demostración de poder a cual de la subida dale fuerza catoria que tiene su corazón catoria dale fuerza utilízalo como espíritu que sea ejemplo catoria y por eso sea unirante por el demonio de aquel nombre de Jesús de la salud que sea como el árbol plantado por toda corriente de la sangre de la sangre que no ha sufrido ese tiempo su soja de caer abre catoria no tiene sana bendito como el poder de la palabra Dios dice sus pies siempre han caldo como la caldera que el padre que esté arraigado que el presente no caiga para la gloria y para la módula de Dios amén Dios le bendiga Dios le guarde aquí nos vemos mañana amén Dios le bendiga pueden sentarse padre gracias en el que tu palabra dale fuerza a mis hermanos en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga la persona que continúa por este lugar abrazo fuerte gracias gracias